Montaña de cajete, rata de la noche Más de la noche, mamá, 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 mamá Cómo lo mueve esa muchachita Me quita la nada como que se bota Y yo porque lo que con esta nota Las mías rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el depau y no se quita Yo tengo el ritmo que no lo quita Y no tiene nada que quita, nada que quita Hay niños, hay niños Lónganle los ojos Ahí está el papá A la cuenta de tres Una Dos Y Ahí va el señor bailando Ahí va el señor bailando Michael Jackson ¿Qué le pasó? Se quebró un pie Ahí va el señor bailando ¿Qué le pasó? Sí ¡Suscríbete!